Villarrobledo celebró este fin de semana la festividad del Dulce Nombre de María, una tradicional fiesta marcada en el calendario de todos los vecinos de la localidad que año tras año muestran su devoción a su patrona, la Virgen de la Caridad. Sobre las siete y media de la tarde en la Plaza Ramón y Cajal se congregaban numerosos fieles ataviados con la vestimenta típica de la región para salir en procesión con flores que posteriormente ofrecerían a la Virgen de la Caridad que los esperaba en su santuario. Posteriormente los asistentes participaron en una eucaristía tras la que se inauguró oficialmente la tan esperada tómbola en la que una vez más se vio la solidaridad de los vecinos por esta causa ya que desde primeros momentos no dudaron en participar. Además la tarde estuvo amenizada por el coro del centro de mayores y por la escuela de baile pasó a dos y la pólvora del Dulce Nombre ponía fin a este primer día de celebración en Villarrobledo. Además con la orquesta Pachamatic amenizando la noche en la esplanada del santuario de la Virgen. El domingo continuó con la misa concelebrada que contó con la presencia de los párrocos de todas las iglesias de la localidad y sobre las ocho de la tarde la Virgen salía en procesión por los paseos de su santuario acompañada una vez más por gran cantidad de fieles. Los miembros de la corporación local quisieron acompañar este fin de semana a los vecinos en una festividad tan importante para la localidad como fue el caso de la primera teniente de alcalde y concejala de bienestar social Rosario Herrera que estuvo acompañada por diferentes miembros del gobierno municipal. La verdad es que es una tradición en Villarrobledo y entonces yo creo que toda toda la población se vuelca luego también el tiempo pues acompaña porque bueno pues es unas fechas en las que el clima también influye y yo creo que bueno pues no hay nada más que ver cómo está pues los alrededores de la Virgen que está llena de muchísima gente de Villarrobledo. El grupo municipal popular también mostró su apoyo a esta tradicional fiesta y sobre todo manifestó su alegría por la consolidación de la ofrenda floral que viene realizándose ya hace algunos años. Yo creo que es algo muy importante que se da año tras año y en lo cual pues el Partido Popular como no pues quiere participar y quiere estar con sus vecinos y quiere estar con sus ciudadanos y por eso el Partido Popular pues está hoy aquí haciendo pues esta ofrenda floral de una fiesta nueva una fiesta que se puso hace unos años que yo creo que poco a poco se va consolidando y en esa consolidación trae algo más bonito que es por ejemplo pues el lucimiento de los trajes regionales los cuales pues se empiezan a ver esos trajes ya no son los puros de invierno que había sino muchos de verano que lo que trae el tiempo yo creo que es muy bonito en la consolidación y lo que está convirtiendo esta ofrenda floral. Por último Valentín Bueno quiso destacar la devoción que tienen los vecinos de la localidad por la Virgen de la Caridad y evidencia de ello dice es que su santuario es muy visitado por los fieles diariamente. La patrona en Villarrobledo es muy venerada y es muy querida y la prueba está que es muy difícil verla sola es decir que es muy difícil pasar a la ermita y ver que la que nuestra patrona está sola nuestra Virgen de la Caridad está sola y yo creo que eso es una de las cosas que demuestra que una ciudad como Villarrobledo sea capaz de que siempre tiene alguien de guardia alguien que está con ella que está pues en su intimidad compartiendo ese rato y esos minutos con nuestra patrona yo creo que eso dice mucho a favor de una sociedad como la de Villarrobledo una sociedad solidaria una sociedad que creen los demás y yo creo que es una sociedad que poco a poco va creciendo en positivo y vuelvo a repetir que una de las cosas más bonitas que hay en este pueblo es justamente subir este paseo y más cuando uno viene a ver a su patrón la fiesta terminaría sobre las 12 de la noche del domingo hora en la que se sortearon los premios especiales de esta manera el número premiado con el premio especial termomix fue el 16.647 y el número premiado con la scooter fue el 22.244